...con canales de baja presión sobre el occidente y noreste de la República Mexicana, es que tendremos precipitaciones, de hecho, en gran parte de la República Mexicana, precipitaciones combinadas también con temperatura alta. De hecho, para parte del noroeste de la República Mexicana, el termómetro para el día de hoy se alcanza hasta los 40 grados centígrados. ¿Cómo despertamos en la perla del Pacífico? Rápidamente nuestra pequeña actualización, 27 grados al momento, teniendo una mañana parcialmente nublada, la humedad que nos arroja, el 70% a la temperatura máxima. Los 32 grados centígrados continúa nubosidad, con una sensación térmica de 41. Tenemos un porcentaje del 25% de presencia de lluvia, y por la noche la temperatura baja, y nos vuelve a reportar los 27. ¿Cómo iniciamos la semana? El día en la capital sinaloense, rápidamente nuestra actualización, 30 grados centígrados, una mañana parcialmente nublada, la humedad al 65%. Vea usted, la temperatura máxima para Culiacán, 38 grados centígrados, pero con una sensación térmica que puede alcanzar los 46. También tenemos un porcentaje de presencia de lluvia, que al momento nos marca el 25%, y por la noche 27 grados centígrados. Nuestra actualización también en el sector de Huamuchi, el 30 grados al momento, una mañana despejada, mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, alta la humedad, nos arroja el 75%, la temperatura máxima a los 37%, pero con una sensación térmica de 47%, para que por favor lo considere, todavía se proteja de estas altas temperaturas superiores, incluso hasta los 45 grados centígrados. O sea, ¿qué es lo que está pasando?